A recordarles que hoy es viernes y que ocurre los viernes a quien está pasando, pues que tenemos unos perritos que buscan adopción. Ahí están con Vidal. Aquí estamos con estos dos amigos, Pilar Delgada de Animal Rescue España, como todos los viernes. Muy buenas. Buenas tardes a todos. Nos has traído en esta ocasión, bueno ya saben, por si acaso, si no lo sabes se lo cuento, pero lo hacemos todos los viernes. Quédate, quédate conmigo, Rey. También, que nos acompañan a Animal Rescue España, que nos traen dos pequeños amigos para que le podamos dar la oportunidad de tener una oportunidad, una segunda oportunidad. Lo que mejor dicho, en el 6, 6, 4, 0, 5, 10, 19, a mí es que me resulta siempre más fácil si me acerco a ellos. Sí, vamos a ver, abajo. Cuéntanos un poquito la historia de estos dos. De estos peques, bueno. Él es leal, este animalito que veis aquí no tiene... Leal de nombre también. Se llama leal, sí, aparte de ser leal. Este animalito que veis aquí no tiene nada que ver con el animal que recogimos. Nos avisó la policía de la moraleja en medio porque apareció completamente desnutrido en los huesos, con un hilo de vida, prácticamente muerto. Y bueno, aquí está. Pensábamos que estaba enfermo, que tenía alguna enfermedad, pero no. Simplemente estaba dejándole, o sea, estaba pasando hambre. Estaba muerto de hambre realmente. Y mira... El momento en el que come y se le da un poquito de cariño se convierte... Sí, fenomenal, precioso. En todo un majestuoso gálego. Precioso él y muy bueno además, muy bueno. Yo no me canso de decirlo, de todas maneras, para quien no conozca a esta especie, que no se lleven a error si piensan que los galgos son unos animales que necesitan correr muchísimo, que necesitan salir muchísimo, que necesitan mucho campo y ese tipo de cosas. Son un tipo de animal que es verdad que cuando sale corre, pero corre en espacios cortos de tiempo y después descansan y duermen durante prácticamente 14 horas. Lo siento, no he podido resistirme. Yo esta cosita la quería ver porque la había visto en redes sociales. Había visto cómo llegó, cómo lo recuperasteis. Llegó en unas condiciones de verdad lamentables para nuestros espectadores. Si tienen en Instagram lo vi yo, también estáis en Facebook y demás, Animal Rescue. Si ven las imágenes, les aseguro que solo puede ablandarles el corazón. Es increíble como este perrito ha salido adelante. De verdad, felicidades. Gracias, muchas gracias. Y sobre todo la nobleza de un animal que no ha tenido ningún miedo ni rencor ni nada. Es puro amor para lo que le hicieron sufrir. Ese es el caso de Leal. ¿Y aquí? Ella es Ivana, ella también es una de las galguitas que nos llegan, bueno, pues masivamente en el mes de febrero y bueno, pues ella apareció también vagando por las carreteras. Se está viendo en el siloto. Se está viendo y está... Bueno, cuando acaba la temporada de caza, es muy típico ver aparecer muchísimos galgos en nuestro país, desgraciadamente. Por suerte es algo que poquito a poco va mejorando, pero aún hay muchos que necesitas un lugar, así que anímense. Sí, ellos esperan eso. Conocer el calor de un hogar. Es lo único que necesitan y además son muy agradecidos. 6-6-4-0-5-10-19, 6-6-4-0-5-10-19, si se quieren poner en contacto con nosotros y con Animal Rescue España. Ven, vente un momento que no he terminado. Además, como saben, todos los viernes lo que hacemos siempre es regalarles una entrada para la Warner, aprovechando que está aquí Pilar Delgado y Animal Rescue España. Así que lo que tienen que hacer en esta ocasión es enviarnos una foto, sobre todo de su mascota, preparándose para ver una película de cine. De acuerdo, los dos o tres o cuatro, o cuantos sean ustedes en casa, pero evidentemente con su mascota para ver una película de cine que tiene que ser evidentemente después de que termine está pasando. No se ponga la película ahora. Y nos lo envían al 6-6-4-20. 6-6-4-0-5-10-19. ¿Por qué les decía lo de la película? Porque nuestra compañera Candela Salvador, hemos ajustado los tres cables que teníamos mal pelados en ese vídeo y ya lo podemos ver. ¿Cómo podemos irnos al cine con nuestras mascotas? Con estos dos. Por ejemplo. Sí, él me lleva, de hecho. Me lleva. Me lleva.